hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a realizar el efecto de dibujo en nuestro programa photoshop vale lo dejo con unos demos y ya comenzamos nuestro tutorial bueno creativos para realizar este efecto de dibujo vamos a realizar un nuevo proyecto vamos a traer una imagen a la cual vamos a realizar el efecto luego vamos a ir a esta capa si a la capa principal vamos a darle control j para que se nos duplique en esta capa duplicada vamos a ir a imagen ajuste y desaturar vale luego vamos a darle control j para que se nos vuelva a duplicar esta capa ya desaturada y en esta capa duplicada vamos a darle control y para que se nos invierte el color vamos a modo fusión y le cambiamos aquí a sobre exponer color y esta capa la vamos a convertir en objeto inteligente dando clic derecho y vamos aquí en dice convertir en objeto inteligente vale ahora vamos a ir a filtros desenfocar desenfoque gaussiano y acá vamos a configurar nuestro desenfoque si ya es cuestión de cada imagen lo voy a dejar en 20 vamos a darle ok vale aquí ya nos quedaría nuestro efecto de dibujo en photoshop vale también le podemos colocar un fondo vamos a ir a archivo colocar elemento incrustado va a colocarle una hoja de papel en la parte de atrás vamos a incrementar esta esta imagen le damos ok y a esta imagen vamos a darle multiplicar en modo fusión y aquí ya nos quedaría nuestro efecto de dibujo en photoshop mucho mejor vale este efecto es sencillo y fácil de realizar le recuerdo a los creativos que los archivos descargables los dejo en la descripción del vídeo bueno creativos si te gustó este vídeo dale like suscríbete a este canal para que recibas nuestros próximos vídeos tutoriales y compártelo en tus redes sociales vale no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto